...día Colímez Olmedo junto a otras autoridades, pero dejemos que sea el Jefe de Estado quien en sus propias palabras nos dé detalles de todas estas actividades. Gracias, Leonor. Buenas tardes a los televidentes y oyentes que nos siguen en directo el conversatorio con medios de comunicación hoy martes 28 de julio de 2015 desde la ciudad de Guayaquil. La señal de este programa llega a ustedes, señoras y señores, a través de El Ciudadano TV, sus canales 48, 49 UHF, por el cable, por CN3. También estamos en radio en la frecuencia 600 AM Guayaquil, 620 Lojas, 640 Quito de la Ciudadana Radio. Son las matrices para los medios que nos están enganchando esta tarde a nivel nacional. En el mundo, como es costumbre, nos están viendo, nos están escuchando a través de la Internet en www.elciudadano.gov.es. La Secretaría de Comunicación saluda a los señores ministros, a las autoridades que nos acompañan en este programa. Señor Presidente, hoy un día agradable de trabajo en el campo, rodeado de agricultores, ganaderos, campesinos, que vieron una promesa más cumplida de su gobierno el día de hoy en Colímez y en Olmedo. Bienvenido al programa, señor Presidente. Gracias, Rodrigo. Sí, como tú bien dices, ha sido una jornada, como siempre, intensa, pero muy agradable, con la gente sencilla, con la gente de nuestro campo. Busquen allá, pues si hay alguien de luto. Cierta burguesía cree que la República empieza y termina en sus barros exclusivos. Entonces, como en sus barros exclusivos, en el club, todo el mundo nos odia, entonces quiere decir que todo el país está contra vosotros. Que vayan allá, pues a ver si alguien está de luto. Y si fueran las elecciones de mañana, ellos lo saben, a los inteligentes lo saben, a los que manejan información, encuestas lo saben, la revolución vencería nuevamente 3 a 1. Por eso lo que no quieren es llegar a las elecciones del 2017. Pero sabremos enfrentar esas cosas en las urnas, en las redes, en las calles. Sabremos defender la democracia. Hoy martes, julio 28, cumpleaños de ese inmenso latinoamericano que fue el comandante Hugo Chávez Frías. Vinimos como cada martes, o como frecuentemente hacemos, a Guayaquil, temprano. Luego, pues nos embarcamos en helicóptero y fuimos hasta el cantón Colímez. Pero exactamente a límite entre Colímez y Olmedo, entre Guayas y Manaví. Para inaugurar otra obra, y como tú decías, da mucha alegría a estas cosas, otra promesa cumplida de la revolución ciudadana, el carretero Colímez-Olmedo. Los que sí conocemos nuestro país, porque no es que tenemos casa en Miami por gusto, ahora una sociedad cristiana está que me insulta, y mi departamento en Miami, mi departamento es de 62 metros cuadrados para estudiantes, olvidándose pues que mi esposa es de Bélgica, que mis hijos son mitad belga, mitad ecuatoriano, entonces habría que cuestionarse el departamento que tiene su jefe en Miami, y decir, ¿qué familia tiene Miami? Los que sí conocemos nuestro país, porque lo hemos disfrutado de pequeños, y conocemos estas zonas tremendamente productivas, también conocemos el abandono permanente de cantones como Colímez, como Olmedo, Olmedo es los cantones más pobres del país, provincia de Manaví. Y uno de los motivos para aquello es la falta de vías para sacar su producción, y cuando yo estuve en campaña en el 2006, me pidieron al principio solo el puente, porque había un carretero de tierra, pero en invierno no se podía cruzar porque subía el río, me pidieron solo ese puente. Hoy no solo que tienen tremendo puente de hormigón, sino una carretera de primer orden de más de 35 kilómetros, por eso es que la gente nos quiere tanto, porque no es que es de vestirse de luto, no es que hablar cualquier cosa, es de cumplir, estar en el cuerpo profundo, hacer justicia en todos los niveles, social, territorial, etcétera, y eso es lo que hace día a día la revolución ciudadana. Ustedes pueden ver acá en la pantalla fotos de tremenda carretera, señalizada, todo como debe ser, de primer nivel. Dicho sepas, ni siquiera nos correspondía a esta carretera, le correspondía a las prefecturas, pero insisto, fue un compromiso mío, del 2006, bueno, también un poco de sentimiento ahí, porque como decía en el discurso hoy día, mi familia es como toda familia ecuatoriana, en una amalgama de diferentes territorios. Habrán escuchado que tengo ancestros manavitas, por delgado son manavitas, que tengo ancestros riosenses, por correa y casa, mi padre y casa de los ríos, correa de Guayaquil, y allá me recibieron como en mi tierra, porque por el lado materno también, delgado Rendón, los Rendón son de Balsar, en ese tiempo Colímez era parroquia de Balsar, Colímez de Balsar. Entonces, conozco bien esa zona, y mis abuelos tenían una pequeña finca allá, de unas 4 o 5 hectáreas, donde íbamos a pasar vacaciones, bañarnos en el río Daule, se hacía una playita, eso era precioso. Y sabía el abandono de esa zona, y por eso también, pues, el compromiso, el redoblado compromiso, al conocer, pues, las postergaciones que habían sufrido todos nuestros montuvios, todos nuestros campesinos, durante siglos. Entonces, es una gran alegría, haber podido cumplir, con esta promesa de campaña, del 2006, nos demoramos un poco, pero recuerden, pues, que nosotros recibimos un país destrozado, ni siquiera había quien haga las cosas. El METOP había perdido capacidad de ejecución, no había planos, no había estudios, no había nada, entonces tuvimos que empezar debajo cero, esto empezó hace unos 4 años, con contratación de estudios, finalización de los estudios, y construcción unos 2 años, y ya es una feliz realidad. La gente feliz, ¿no? Aterrizamos en, ¿cómo se dice? La hormigonera sería, de la empresa constructora, que es la empresa Verdú, y ahí reitero públicamente, mi disculpa, Jolmedo, un grave error de agenda, y probablemente, símbolo de burocratización, nosotros no podemos dirigir las cosas en un escritorio, vamos a estar en territorio, y los que están en territorio deben tener la sensibilidad para estar, si no, no estén. ¿A qué me refiero? A que aterrizamos a 7 kilómetros de Olmedo, la carretera va de Colima-Jolmedo, y no visitó Olmedo, me llevaron directamente a Colima, e incluso, la inauguración, se hizo en un recinto de Colima, ni siquiera Colima Central, el amarillo, me parece que se llama, en buena hora. pero cómo no vamos a visitar Olmedo, aterrizando tan cerca. Entonces, y parece incluso que le habían dicho que iba a visitar. Mil disculpas, estoy haciendo averiguaciones del caso, y se establecerán responsabilidades. No va a permitir que nos deshumanicemos, no va a permitir que se maneje la agenda presidencial de un escritorio en Quito, que crean que Olmedo no existe, y que, bueno, el presidente, esté a 5 minutos de Olmedo, pero no, se lo lleva a otro lado, y ni siquiera saluda a un cantón tan querido como el de Olmedo, provincia de Manavilla. Así que mil disculpas, porque sé que además, mucha gente me estaba esperando. Cuando a mí me dijeron, va a ser la inauguración en Colima, pregunté por qué. No, que tiene el triple población, tenemos después que regresar a Guayaquil, y más cerca a Colima, y entonces es más fácil que la gente de Olmedo se traslade a Colima, que la de Colima y Olmedo me pareció razonable. Lo que no me dijeron es que iba a aterrizar a 5 minutos de Olmedo y ni siquiera iba a pasar saludando. Yo les pido mil disculpas. Luego, pues, el recorrido de la vía Colima y Olmedo, insisto, fue la inauguración de esta vía de más de 35 kilómetros y con un costo de 28 millones de dólares. Esto se realizó en el recinto de Los Amarillos, esa gente, pues, realmente feliz. En el camino, pasamos por una escuelita, La Parrales, Emilio Ordóñez Parrales, con visita sorpresa. Los chicos estaban ahí saludándome, esperando unos 160 chicos, unos 6 maestros. En general, los maestros muy motivados, los chicos muy bien puestos, muy bonitos, se los veía muy entusiastas. Observaciones, no sé si están aquí los representantes del Ministerio de Educación. ¿Qué hacen los chicos? Creo que eran los últimos tres años de básica con corbata en el campo. Porque ese es el uniforme. O sea, los más pequeñitos tenían nuestros uniformes, los que le damos a nosotros. Su camiseta, su uso, cosas muy sencillas y muy juveniles, ahí lo ven, pero los mayores, incluso las mujeres, las mujeres tienen un lacito y los hombres corbatas. En el campo, en el agro costeño, el sector Montuño. ¿Alguien me puede explicar por qué? Yo creo que eso es parte importante del proceso educativo. ¿Están aquí los representantes del Ministerio de Educación o no? ¿Dónde están? Sí, pero, bueno, no quiero exponerlos ante el público. Si ven atrás, los jóvenes con corbata en el campo, normalmente Montuño, ¿qué tiene que ver el mundo montuvio con corbata? ¿Por qué no usan cotona, por ejemplo? Eso sí es montuvio. ¿No? La camisa como guayabera, pero solo tres bolsillos y sin cuello. Y mucho más cómodo, mucho más adaptado al clima, etc. Son las cosas que ya debemos revisar. Qué pena que no me estén aquí presentes las autoridades de educación, pero no también son César para una vez más hablar en gabinete, porque eso también veo en la Amazonía. De repente, chicas y chicos indígenas con corbata. ¿Qué cultura? ¿Qué cultura estamos defendiendo? ¿Qué lógica tiene? Incluso hasta el pericio de recursos. ¿Para qué rayo? Se gasta plata en eso que no se necesita. Bueno, las buenas noticias, habían aulas desmontables como el programa de emergencia que hemos implementado hasta poder construir toda la infraestructura escolar que requiere el país. requerimos unas 6.000 unidades educativas de mayor tamaño. Empezamos con 20.000 y se han reducido como 6.000. Tenemos unos 3 millones de estudiantes en el sistema público, es decir, 150 chicos por escuela, pero en realidad ustedes de repente tenían colegios como el Vicente Roca Puerta, el Mejía, el Bernardo Valdivieso en Loja, con 6.000 chicos y escuelitas con 12 chicos. En una escuelita de 12 chicos, un aula, un profesor, ¿cómo se puede poner Internet Banda Hacha 24 horas? ¿Cómo se puede poner biblioteca? ¿Cómo se puede poner comedor? ¿Cómo se puede poner laboratorio de ciencia, de física, de química? Eso afecta el nivel académico. Es cierto que lo principal es el profesor, pero qué bueno es tener grandes profesores con un buen laboratorio, con buenos equipos, con pantallas electrónicas, con áreas deportivas, etc. Por eso estamos haciendo un reordenamiento de la oferta educativa. A esto se opone la Conay, quiere que sigan esas escuelitas dispersas, porque así hacen clientelismo, porque saben que así los chicos no se van a educar bien, van a estar aislados, no van a saber lo que merecen, van a creer que lo poco es mucho frente a la nada y mantienen clientelismo político. A esto se están oponiendo, pero esto es algo fundamental para elevar el nivel académico de nuestra educación fiscal. Menos escuelas, pero mejores escuelas. Y eso pasa por mayor tamaño de escuelas. Lo que hay que hacer es implementar adecuadamente el transporte. Pero, presidente, en la escuela de Zumbagua solo hay un bus, entonces hay que volver al sistema anterior. No, hay que poner más buses, siempre hay que resolver el problema, no llegar, volver a la situación anterior. Sepamos, dar las adecuadas respuestas a los problemas que enfrentamos. Pero lo que tenemos ahora, esa dispersión es terrible. Hemos mejorado mucho, pero faltan todavía, ¿cuántas escuelas de Milenio tendremos? Vamos a hacer unas 300 hasta el 2017. Solo de escuelas nuevas, necesitamos como 600, más la repotenciación de cerca de 4.000 escuelas y eso cuesta miles de millones de dólares. Hemos empezado, pero no vamos a acabar en el 2017. Mientras tanto, hemos implementado, si ven a pantalla, los que nos siguen por televisión, estas aulas, que como ustedes ven son mejores que las aulas fijas, las aulas de concreto, de bloques, etcétera, estas aulas son, mantienen adecuada temperatura en la sierra, mantienen el calor, en la costa, mantienen la areación, mantienen un clima agradable al interior. Las aulas de primer nivel, como ustedes ven, también tenemos bancas nuevas. Pero, por ejemplo, al fondo ustedes ven un pizarrón mal puesto. O sea, se hace lo más y no se hace lo menos, poner bien el pizarrón. Después de esto tengo una reunión con los responsables para ajustar algunos detalles. Tal vez lo que más me molestó, o sea, hay grandes avances, antes los chicos no tenían uniformes, hoy los tienen, no tenían libros, hoy los tienen, se han implementado, se han construido estas aulas desmontables, ustedes ven las bancas nuevas, profesores bastante motivados, pero, por ejemplo, también había una batería nueva, batería higiénica, cerrada, dos meses, porque no han conectado el agua. Esas cosas no pueden pasar, ya no hay falta de recursos, es indolencia, o sea, está la batería ahí y no han conectado el agua. También de este sistema no desmontable. Sin embargo, este es, insisto, el programa, la estrategia para, hasta tener toda la infraestructura que necesita el país, toda la infraestructura educativa, paliar en algo las necesidades de los sectores mariginales, del campo. Estas aulas desmontables que se arman, se desarman, tienen un costo razonable, no recuerdo cuál es el costo, de cómo salen más caras que las fijas, pero son mucho mejores que las fijas y después se pueden mover a otro lugar una vez que se construya la infraestructura definitiva. Ahí tienen la vieja escuelita, ¿no? Y el aula que vimos es la nueva aula. Como ustedes ven, pues no hay dos aulas iguales, porque cada gobierno, antes era así, nuestras escuelas eran Frankestán. O sea, algo hacía el Ministerio de Educación si lo hacía. Luego el municipio antes de la campaña hacía otro bloque. Luego venía la prefectura antes de la campaña, aumentaba por ahí la batería sanitaria y luego el Comité Padre de Familia aumentaba el otro piso. Entonces esto era un desastre. Ahora es nuestra responsabilidad la educación y solo nosotros podemos intervenir. Lo mismo pasó en Guayaquil y cierta prensa le daba la razón a la administración local. O sea, querían mantener el viejo modelo. Eso es responsabilidad nuestra. Que la administración local a falta de las calles. Por ejemplo, de Montesinaí. O de Florida Norte, de Agua Potable, de Cantarillada. Que no de nosotros manejar la educación como es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Solo ahora interviene el Ministerio de Educación con adecuados estándares, planos, modelos, etc. Pero ustedes ven, por ejemplo, de repente una cortina mal puesta. Todo eso es educativo. Se hace lo más y no se hace lo menos. Se pone tremendo bloque de aulas. Son dos aulas ahí, bien bonitas. Muy agradables por dentro. Mucho mejor que la fija. Cuando no se pusieron cortina, entonces pusieron una tela ahí de cortina. Y eso es educativo. Los niños ven eso y creen que así debe ser. Así no debe ser. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces vamos a hacer algunos ajustes en la reunión posterior que voy a tener a este conversatorio. Pero como ustedes ven, por ejemplo, las bancas están preciosas. Bien, esto fue una parada sorpresa. Luego tuvimos la inauguración de la carretera. Luego el almuerzo popular con agricultores, arroceros, ganaderos, montuvios de Colime y Olmedo, en el parque central de Colime. También una reunión muy agradable, música, buena comida, comida creolla, ¿no? Su empanadita de yuca, su sequito de pato, su sequito de gallina, su arroz con leche de postre. Y el Mashi le ha de informar todo eso con mayor detalle el día sábado. Y luego, pues nos hemos trasladado hacia la ciudad de Guayaquil. Hemos venido al gobierno zonal del litoral. Estuvimos cerca de una hora, a ustedes no lo pueden mentir, o sea, tenía una hora en la oficina y me quedé seco de cansancio y dormía. Entonces, en las cinco teníamos este conversatorio, así que una ducha rápida y llegué a cinco y cinco, ¿no? Y por eso estoy sudando tanto por la ducha caliente. Y luego, pues tenemos la reunión con los respectivos directores de educación del sector para que me expliquen por qué esa batería de baños no funciona. Hemos puesto ahí la batería de baños, lo principal. No conectaron el agua. Y otro problema más que detecté, ¿no? Que habían llevado 60 bancas nuevas a los chicos, dijeron, ups, nos equivocamos y se las llevaron después. Les retiraron las bancas. Voy a pedir explicaciones al respecto. Y luego, pues tenemos la reunión con la empresa de parques, es un programa que en lo personal a mí me agrada mucho, ha tenido mucho impacto, muchísimo impacto, muchísimos efectos en el nivel de la vida de la gente, en los espacios verdes. Entonces, quiero darle prioridad a eso, pese al año difícil, ¿no? El presupuesto es enorme lo que se requiere porque estamos hablando no solo de los parques de Guayaquil, sino el parque de Guayaquil, sino el parque de Machal, la Atena, etcétera, pero queremos darle prioridad a ese programa por el impacto en el nivel de vida que se tiene. Miren cómo ha transformado Guayaquil, la isla Santay, los amanes, los parques lineales del Salado. Y ahora, eso es turismo, pero es gracias a lo otro que se puede hacer, el parque histórico, los paseos fluviales. Este pasado medio desapercibido, ha sido invisibilizado por los medios, pero hay paseo fluvial por la ría, se puede llegar al malecón, se va a Día Santay, se va a la estación de tren en Durán, se visita el parque histórico que ya tiene habilitado el muelle y se regresa al malecón. Y hacen permanentemente frecuencias, no sé si todos los días, me parece que solo el fin de semana, fin de semana, lanchas de comuneros capacitados, buenas lanchas seguras, ustedes se pueden quedar en el parque histórico, visitar el parque histórico y coger la siguiente lancha o dos lanchas después. Si me abrigo, me recuerdan cuánto cuesta todo el tour, entonces un nuevo atractivo para Guayaquil, gracias a estos parques. Todo esto ha tenido un importantísimo impacto en el nivel de vida de la gente, faltaba tanto en Ecuador, espacios verdes, canchas deportivas, lugares para el esparcimiento de la familia, de los jóvenes, nos quedábamos de la pandilla, de la droga, de la inseguridad, pero a los jóvenes los enclavamos en cemento, en calles sin asfaltar, sin servicios básicos, barrios desordenados, cómo queremos así lograr una juventud pacífica, una juventud bien desarrollada, que no caiga en malos hábitos, etcétera. Eso es una violencia, esa falta de ciudades para vivir, para los seres humanos. Entonces, eso es lo que estamos logrando con esta intervención en espacios verdes, aquí en Guayaquil, el programa Guayaquil Ecológico, pero no es lo único. Estamos hablando de parques en otras muchas ciudades del país. Entonces, luego de eso, pues tendré esta reunión de parques un poco larga, y luego pues retornaremos a la ciudad de Quito. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Señor Presidente, muchísimas gracias por atender al programa. Quisiera recordarles también que estamos siendo retransmitidos por Radio Pública del Ecuador, por Radio Majestad, por Radio Super K800. La ronda de preguntas son cuestionarios que han entrado a conversatorios arroba secom.gov.es. Vamos a comenzar con Ecuador TV. Guadalupe, Ayobi, por favor, si es tan amable, vamos a hacer la pregunta. Guadalupe, tenga la gentileza, adelante, el país le está escuchando. Buenas tardes, señor Presidente. A lo largo de estos días, varias organizaciones sociales entre campesinos e indígenas se han sumado al diálogo nacional. Esto de pronto se contrasta un poco con el llamado al paro nacional y el levantamiento que se quiere hacer. Le pregunto, si la Conalle depone esta medida del paro nacional que ha propuesto, ¿podría sumarse a este grupo del diálogo? Por supuesto. Siempre y cuando sean serios, ¿no? Y no hagan un show político como el que quisieran hacer. Solo hablamos con el presidente y hablamos de todo en la nacionalización de la banca, en la nacionalización de la telefónica, en la nacionalización de los satélites de la NASA. Entonces, mientras sea algo serio, bienvenido, pero lastimosamente en algunos dirigentes de la Conalle, no en todas, la Conalle está profundamente dividida, todavía un pequeño dominio de esos dirigentes que no representan a su pueblo, sino que hacen politiquería, que han sido cooptados por el MPD, que se han convertido en la sucursal con poncho del MPD. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, una de las reivindicaciones de la plataforma de lucha del levantamiento del paro es volver al sistema universitario anterior. cuando se ha triplicado pues la matrícula de los indígenas con el actual sistema. O sea, entonces, ¿qué lógica tiene esto si están defendiendo a su pueblo? No, la lógica de politiquería, de volver al caos anterior para mantener espacios de poder. Entonces, con esa gente va a ser muy difícil conversar, pero si hay planteamientos serios, dirigentes serios, y que el diálogo se enmarque en lo que hemos planteado, equidad, justicia, y no quieran imponer a la brava un programa de gobierno que sacó el 3% de los votos en las últimas elecciones. Se llena la boca de democracia, hablar de democracia. Quieren imponer, en su plataforma de lucha, quieren imponer el programa que logró el 3%, no a la petróleo, no a la minería, nacionalización de la banca, nacionalización de las telecomunicaciones, que ellos son los que manan en su territorio, que no permiten entrar a los funcionarios públicos, es decir, república dentro de la república. ¿Qué se puede hablar en ese momento? Están atentando contra la democracia. Pero los que deben rechazar esto, estas posturas, y estas posturas de fuerza, no es el gobierno, son los ciudadanos, el pueblo ecuatoriano. Está dicho la serie de organizaciones que se han sumado al diálogo, cada vez están más solos, por supuesto, tienen la complicidad de cierta prensa, entonces, y se une Jorge Acosta de los ríos, representante, los bananeros, al paro. Jorge Acosta es un ex miembro, un eterno miembro del MPD, que a los sumos saca a 20 personas, pero hacen tremendo, tremenda noticia de aquello para tratar de atemorizar a la gente, a no tener temor, saber que somos más. Tienen el derecho a marchar, no tienen el derecho a paralizar el país, eso es ilegal, los servidores públicos no pueden paralizar el país, los servidores públicos no se pueden paralizar, no tienen derecho a bloquear nuestras carreteras porque atentan contra derechos más, no tienen derecho a romper nuestras carreteras, como hacen con pico, hacer huecos, así que tienen que reaccionar la ciudadanía, ya se meten con lo que es de todo, pacíficamente, pero firmemente, mostrar el rechazo a esta gente que nos quiere llevar al país del pasado, pierden una y otra vez en las urnas, la brava, nos quieren imponer su programa de gobierno, ahorita con el aplauso de la derecha, yo le preguntaría para la Cámara de Producción que dicen que están de acuerdo con el paro, etcétera, qué piensan pues de la propuesta de nacionalización de la banca, qué piensan pues de la propuesta de nacionalización de la telecomunicación, pero así la irresponsabilidad es hacerle cargamontón al gobierno, pero tienen derecho a marchar, no tienen derecho a paralizar el país, no tienen derecho a dañar bienes públicos, peor bienes privados, y ahí tiene que reaccionar la ciudadanía, en paz, pero con firmeza, demostrar el repudio, el rechazo a estas acciones que nos recuerdan el viejo país, si los paros, las piedras, bloqueo de carreteras, dirán desarrollo, seríamos más desarrollados que en Suiza, o no recuerdan que eso es lo que vio el país permanentemente durante décadas antes de nuestro gobierno, entonces marchen lo que quieran, seguirán marchando en las urnas, eso es lo democrático, pero a reaccionar pueblo ecuatoriano, si esta gente como siempre a la fuerza quiere imponernos un programa de gobierno que sacó apenas el 3% de los votos en las urnas y quiere dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido juntos, nuestras carreteras, la infraestructura, los bienes públicos. Muy amable señor presidente, este es un diálogo en vivo con el mandatario ecuatoriano en este conversatorio. Vamos a dar paso ahora a Nicole Cali, ella viene del test de televisión, Nicole por favor la pregunta. Buenas tardes señor presidente, compañeros, en los casos de falta de definición limítrofe, como el de la manga del cura que se disputa entre Guayas y Manaví actualmente, ¿puede verificarse algún tipo de manipulación entre terratenientes o políticos para beneficiar intereses propios? La verdad es que no conozco, me diría a Nicole si le digo que si hay manipulación de terratenientes, hacendados, no conozco, peor en la manga del cura, lo que si conozco es lo que cada uno considera legítimas reivindicaciones entre Manaví y Guayas, por eso lo más democrático, lo más justo frente a los argumentos que encrime cada parte y no tener un fundamento técnico, objetivo, contundente para solucionar ese problema es llamar a consulta popular. Pero mire, también permítame hacer una reflexión al respecto, ese es el país que recibimos, centenas de problemas limítrofes internos, muchos de ellos costaron sangre, acuérdense la concordia y estamos a punto de solucionar todo aquello en forma democrática, etc. Dicho sea de paso, el país tampoco tenía definido todos sus límites internacionales, habíamos definido los límites terrestres con la firma de paz del 98, no los límites marítimos, nosotros tenemos límites marítimos hasta con Costa Rica, recién el año pasado logramos definir todos los límites y por primera vez en historia, después de 200 años casi, su creación como república, Ecuador tiene completo todos sus límites internacionales, esa es la revolución ciudadana, esa ha sido la responsabilidad de nuestro gobierno, a lo exterior y a lo interior, porque esto puede tener costo político, siempre es caldo de cultivo para los politiqueros, miren, la campaña en Esmeraldas, Correa la escritó la concordia, en la concordia se realizó una consulta popular, por supuesto, en el 2013 arrasamos en Esmeraldas, porque la gente no es tonta y sabe que actuamos responsablemente, pero este es caldo de cultivo para politiqueros, para mí lo más fácil sería ver para otro lado, pero no nos eligieron para cruzarnos de brazos, no nos eligieron para calentar un puesto sino para resolver los problemas históricos del país, y uno de esos problemas históricos era la falta de límites internos, que insisto, había causado hasta violencia, dio mediante, en los próximos meses se solucionaron, ya se solucionó casi el 80%, falta un 20%, complicado, y los interprovinciales tengo que decir yo, una de esas alternativas es llamar a consulta popular como una manga de cura, y dio mediante en el 2016, más bien, 2017, entregaremos un país al finalizar nuestro gobierno por primera vez con todos sus límites internos perfectamente definidos. Seguimos en el programa, vamos a recibir ahora a Nicolás Castillo, él viene por Radio Sonorama, por favor Nicolás, su pregunta. Señor Presidente, buenas tardes, autoridades y compañeros, a propósito de las actividades realizadas por las fiestas de Guayaquil, en su intervención, en lo que fue la sesión popular, usted mencionó de que el municipio de Guayaquil va a recibir este año 300 millones de dólares, y que durante los 8 años se ha recibido 2 mil millones de dólares, es decir, 2.4 más que antes del régimen actual, ¿verdad? En ese aspecto también estuvo usted en la inauguración del parque lineal de los tramos 4 y 5 de la isla Trinitaria, y ahí mencionó que parte del presupuesto también se considera las necesidades insatisfechas. En ese caso, ¿cómo verificar, por ponerle algún término, de que las necesidades insatisfechas sean en realidad con el presupuesto que se les entrega a los municipios, sean en realidad cambiadas cada año? Porque si se entrega dinero cada año y se aumenta ese presupuesto, deben existir menos necesidades insatisfechas. Mire, sí existe, pero todavía hay también, existe también una inmensa población sin servicios básicos, que vamos a referir a aquello. Pero primero déjenme contarle que leí otra vez un muy interesante artículo, muy buen artículo, hablando del maquillaje en Guayaquil, ¿no? ¿Cómo, pues, maquillan las cosas? Por ejemplo, Guayaquil, ejemplo de ejecutividad porque solo 15% del presupuesto es para gasto corriente. Sepa usted que si quitamos militares que no tienen los municipios, policía que no tienen los municipios, policía nacional al menos, tiene alguna policía de tránsito de una policía municipal. Educación que no tienen los municipios y salud que no tienen los municipios, el gasto corriente en suelos y salarios del Estado sería el 5% del presupuesto. Esas son las mentiras del Estado central, ¿no? Además que ahí no están contabilizando el gasto corriente de las fundaciones porque lo todos tienen camuflado en fundaciones, pero así se le miente al país. Hoy aquí el modelo exitoso de gestión, sepa usted que más reciben por asignaciones del Estado que los que recaudan por impuestos municipios como el de Guayaquil. Mucho más lo que le da el gobierno central. ¿Y dónde viene esa plata del gobierno central? De los ingresos petroleros y de los ingresos tributarios. Es decir, si corres suertudo porque tuvo altos ingresos petroleros, los municipios son recontra suertudos porque sin hacer nada reciben proporcionalmente lo que incrementó ese ingreso petrolero. Y como usted ve, si comparamos las obras del municipio de Guayaquil con las obras del gobierno central, incluso en el propio Guayaquil no tienen ni para empezar. Ahora sí la gente tiene con qué comparar. Antes comparaba con la administración de Bucarán. De frente a cero, uno es infinito. Ahora pueden comparar con la revolución ciudadana. Y otra cosa muy importante, el alcalde Nebot con sus verdades a media y su prepotencia característica decía que ellos no se han atrasado con ningún contratista ni en su periodo ninguna obra, probablemente refiriéndose al gobierno central. Lo que no dijo es que están recibiendo las asignaciones con 79 dólares del barril de petróleo porque así se presupuestó. Y preferimos nosotros aguantar todo el costo y no bajarle un solo centavo a los municipios. Ojalá que entendemos lo que estamos hablando. Me explico bien. El presupuesto se calculó a 79 dólares del barril. Lo hemos tenido a la mitad, a 40 dólares. Pero se mantuvieron las mismas transferencias a los municipios. Es decir, todo el costo, yo puedo decirle, señor, el presupuesto está a 40 dólares y reducimos a la mitad sus transferencias. Y el problema se transfería a los territorios. Preferimos nosotros aguantar el problema, hacer ajustes, buscar financiamiento y no le hemos reducido un solo centavo a los municipios ni no hemos atrasado un solo día en asignaciones de ley. Pero eso no lo dice. Entonces, es verdad que nosotros no hemos atrasado cuando nos cayó a 30 dólares en abril, por ejemplo. Pero no es que él no se ha atrasado porque es un genio, sino porque no ha sentido la crisis. Los municipios no la han sentido porque todo lo ha asumido el gobierno central. ¿Sí me explico adecuadamente? Es decir, el presupuesto se planificó a 79 dólares del barrio del petróleo. En función de eso son las transferencias, los casi 300 millones para Guayaquil. Cayó a 40 dólares. Deberían ser 150 millones las transferencias a Guayaquil a grandes rasgos. siguen siendo alrededor de 300 millones. No se ha reducido un centavo la asignación a los municipios. Preferimos nosotros enfrentar todo ese costo y manejarlo del gobierno central que tiene más acceso a financiamiento externo, etcétera, que transferir el problema a los municipios. Eso se lo voy a decir al alcalde de Guayaquil. Dicho esto, precisamente, hoy día fui en helicóptero a Colines y le comentaba a Julio César, yo no sé si soy muy sensible, soy raro, el raro soy yo, pero a veces me salían las lágrimas viendo cómo vivía la gente. Usted vuela sobre, algún día hagamos ese vuelo en el cómic, usted vuela sobre kilómetros y kilómetros de invasión, de gente, usted ve la tierra sin servicios básicos, desordenado, casucha, casas precarias, no hay nada, kilómetros y kilómetros. Ese es el Guayaquil por donde ni se han enterado que hay un modelo exitoso, que nos hablan de modelos exitosos. Remediar eso en el país, solo agua potable, acantarillado, alguna vez echamos los cálculos, cuesta cerca de 4 mil millones de dólares, solo agua potable, acantarillado, sin asfaltado, sin veredas, etcétera. Y es labor de los municipios. Entonces, el gobierno está dispuesto a colaborar, lo hemos hecho, hemos subsidiado, hemos dado crédito como el BEDE, hemos intervenido directamente, pero también tienen que hacer su parte los municipios. Mientras nosotros asumimos todo el costo de la crisis, porque no le rebajamos un solo centavo a los municipios, mientras tratamos nosotros de ayudar para proveer de bienes fundamentales, servicios públicos fundamentales, gente que no tiene nada, hay alcaldes que se jactan de reducir impuestos. Y para eso ganarse el aplauso. Cuando lo que se requiere es un adecuado cobro de impuestos, que los ricos paguen más para tratar de financiar esas necesidades todavía clamorosas con una inmensa cantidad de gente. Y por si acaso, ¿cómo se manipulan también las estadísticas? No, Guayaquil tiene 100% de cobertura de servicios básicos, lo que ellos consideran Guayaquil. Pero hay barreras enteras que no consideran Guayaquil, a no ser que sea para pedir plata. Ahí sí, como la plata es en función de habitantes, ahí sí, Florida Norte, todos esos sectores son parte de Guayaquil. Para dotar de servicios básicos, no, ustedes no son Guayaquil. Ese es el doble discurso de la partidocracia. Entonces, la verdad es que una inmensa parte de Guayaquil, gran parte de la población de Guayaquil carece de todo, pero de todo. No sé si estuvieron conmigo en el malecón del Salado, en el sector de la Trinitaria. Ustedes ven todavía en Guayaquil en el siglo XXI casas de caña con piso de tierra, pero piso de tierra, gente bien sobre piso de tierra. No tienen servicio higiénico, el retrete es un hueco. No tienen agua, no tienen alcantarillera, no tienen nada. Esa gente le hablen de modelo exitoso, créanme que yo no sé cómo este país no ha caído en la violencia. Que los ricos hablen de que una ley de herencia para que los ricos herederos paguen un poquito más es atentar contra la familia, como hoy día hablaba Kronfle, me coaviza, me parece, insultando nuestra inteligencia, creiéndonos idiotas. Yo no sé cómo esa gente no se indigna, cómo no hay un brote de violencia, pero ojalá nos demos cuenta de lo que estamos viviendo y reaccionemos rápidamente. O sea, las carencias son enormes. Yo los invito algún día, incluso si yo no estoy, tú los puedes llevar. Pero hoy día justo le estaba comentando eso a Julio César. Cuando volábamos a Colímez y kilómetros y kilómetros de barrios miseria, sin asfaltados, sin nadie, le decía, ¿cómo puede esta gente aguantar tanto? ¿Y cómo se puede hablar de un modelo económico? O sea, que no insulten, un modelo exitoso, que no insulten a la dignidad humana. Insisto, remediar eso significa miles de millones de dólares, pero es sobre todo responsabilidad de los gobiernos locales y hay gobiernos locales que miran hacia otro lado y creen que con ruedas moscovistas que puede ser una buena inversión, tienen que ver el costo-beneficio, van a solucionar los problemas, ¿no? De agua potable, canterillado, etcétera. Y que camuflando la cifra, diciendo, esta gente ni siquiera pertenece a Guayaquil, entonces ya lograron el buen vivir de la gente, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad y decir la verdad a la gente. Seguimos y en tiempo real los medios de comunicación dialogan con el presidente de la República. Vamos a invitar ahora a Nelson Cornejo, por favor, Nelson, viene por Radio Sinid, haga la pregunta. Gracias, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Mi pregunta, presidente, mi pregunta, presidente, buenas tardes, va dirigida al tema de las reservas internacionales. La semana pasada yo leí una noticia de que en el Ecuador que hay las reservas internacionales y que del 2000 al 2006 las reservas internacionales eran de 1.400 millones de dólares y desde 2006 al 2015 habéis tenido un interesante repunte. al leer este artículo la gente empezó a llamar a preguntar qué son las reservas internacionales, para qué son las reservas internacionales, de dónde sale el dinero para las reservas internacionales y cuál es el objetivo de las reservas internacionales, presidente. Basada en esa inquietud se la traerá a usted, presidente, para saber de qué estamos hablando con reservas internacionales. primero que sea una información que les quedé viendo. El tour en el Golfo que es el inicio de la explotación del adecuado aprovechamiento de esa maravilla natural que es el Golfo de Guayaquil que no lo hemos sabido aprovechar, es el inicio, falta mucho, se llama tour en el Golfo, es el valor por un día de 10 dólares para los adultos y 5 dólares para los niños, eso quiere decir que a las 9 de la mañana pueden coger la lancha a Santay, luego a las 11 la lancha al ferrocarril en Durán, luego a la 1 de la tarde la lancha al Parque Histórico hasta las 3 y luego volver al malecón todo el día. O pueden hacerlo durante el fin de semana y cuesta 17 para adultos y 8.5 para niños, familias de 2 niños y 2 adultos tienen por un día un precio especial de 25 dólares, abrigo de mesías el fin de semana o todos los días, solo fines de semana por lo pronto. Le insisto, este es el inicio del aprovechamiento de esa maravilla que es el Golfo, la idea es poder después hacer tours hasta la isla Puna que tiene playas preciosas, todas las comunidades pesqueras, los manglares, etcétera, el Morro donde hay delfines, hay muchas cosas e incluso aguas arriba hasta Babaoyo, Vinces, Daule, dependiendo la ruta que tome, el río Babaoyo, el río Daule, etcétera. Este es el inicio, pero ya tenemos mucho que mostrarnos y hay que aprovechar esta maravilla que tienen los guayaquileños, que tiene Guayas, que tiene el país, el mayor accidente geográfico en la costa sur del Pacífico de América Latina, que es el Golfo de Guayaquil. Con respecto a su pregunta, cuando se tiene moneda nacional, las reservas básicamente es el resultado de las operaciones con el sector externo y sirven para respaldar esa moneda nacional, ¿no? Es decir, usted entra en dólares por resultado externo, puede ser balanza comercial, es decir, básicamente compra 20 productos, saldo positivo, quedan dólares, puede ser financiamiento, puede ser inversión externa, quedan dólares, usted emite moneda nacional a grandes rasgos, si entran 200 millones de dólares y emite 200 millones de sucres, el tipo de cambio más o menos se mantiene en un sucre y un dólar, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, puede ser 10 sucres y un dólar. O sea, el valor absoluto de una moneda con respecto a una moneda internacional no dice absolutamente nada, cómo va cambiando en el tiempo lo que dice el comportamiento de una economía, la fortaleza de esa economía, etcétera, y no necesariamente es malo, ¿no? Todo depende, pues, de las necesidades de una economía. Fíjese que todos estos años el dólar se depreció con respecto al euro, perdió valor con respecto al euro. Estados Unidos estuvo peor que Europa de ninguna manera. Se perjudicaron los consumidores norteamericanos ni lo sintieron porque las transacciones dentro de Estados Unidos no se hacen en euros sino en dólares. El problema es cuando, como en el caso ecuatoriano y latinoamericano, las economías estaban informalmente dolarizadas. Ahí sí, se depreciaba la moneda nacional, si usted debía en dólares, como era en el país, los bancos no le daban en sucre sino en dólares, ahí se tenía que pagar mucho más sucre por los mismos dólares y había graves problemas, ¿no? Pero cuando no hay esa dolarización informal, en mi ejemplo, en el caso de Estados Unidos se debilitó el dólar con respecto al euro, los consumidores, las familias norteamericanas lo sintieron. y alguna vez es necesario para recuperar competitividad, lograr equilibrios, etc. Es un poderoso, el más importante instrumento monetario es el tipo de cambio y eso lo perdimos con la dolarización. Entonces, en estos momentos, frente a choques externos, ¿no? El instrumento fundamental es el tipo de cambio. Colombia nos ha devaluado como 40% el peso en los últimos meses. Entonces, no tener ese tipo de cambio es como estar peleando en el ring con un brazo atrás, en esa condición nos pusieron. Entonces, estas son trampas, trampas institucionales. Antes eran los bancos centrales autónomos, independientes de su gobierno. ¿Por qué? Es que la política monetaria es técnica autónoma, pero si es política, primero hay que tomar decisiones y luego viene lo técnico. Y con ese criterio, la política educativa también es técnica, entonces damos autónomo al Ministerio de Educación, pues es un absurdo. Además es pretender que una burocracia que pensaba solamente en finalizar sus años en Washington, en el Fondo Monetario, entonces ellos están por encima del bien y del mal y no van a tener tentaciones políticas ni ambiciones personales, etc. O sea, no había cómo defender una tontería así, pero eso nos impusieron en América Latina. Ecuador fue más lejos, perdió la moneda nacional y no es como Europa. Fíjense los problemas que tiene Europa para superar la crisis y ahí no es que tiene una moneda extranjera, tiene una moneda común. Incluso Grecia algo tiene que decir el Banco Central Europeo. ¿Qué tiene que decir Ecuador en la FED? para el Reservo. Y precisamente por eso este año ha sido más difícil, porque frente al desplome del precio del petróleo, Colombia también es exportadora de petróleo, pero también de carbón, se desplomó el precio del petróleo y carbón, devalúa la moneda Colombia. A nosotros se nos desploma el precio del petróleo y se aprecia el dólar, se revalúa el dólar, escritamente hablando se aprecia, porque es tipo, son tecnicismos, la palabra es apreciar. Entonces es exactamente lo contrario de lo que necesitamos y eso complica mucho más el panorama. Cuando se tiene moneda nacional, la reserva es el resultado del sector externo. Cuando no se tiene moneda nacional, las reservas básicamente son los depósitos del sector público en el Banco Central y algunas reservas en el encaje bancario. ¿No? Eso es esencialmente. ¿Para qué sirve esa reserva? También nos tenían asustados, subió la reserva, bajó la reserva, ya no sirven para defender una moneda nacional, sirven para operaciones exteriores, cartas de garantía, etcétera, respaldar esas operaciones exteriores y para respaldar el sistema monetario? Que en un momento dado, ¿por qué cree que no han querido crear pánico financiero? Porque un sistema como el dolarizado es muy sensible a los rumores. Si usted, cuando tiene moneda nacional, dice, van a quebrar los bancos, saquen toda la plata y empiezan a sacar la plata, el sistema bancario en cualquier país del mundo se basa en la confianza. Nunca hay el mismo dinero físico que el depositado, nunca. Si todo el mundo va a sacar al mismo tiempo la plata de un banco, el banco quiebra. Por eso había el prestamista de última instancia que es el Banco Central y ¿por qué podía ser prestamista de última instancia? Porque podía incluso imprimir billetes y darle a ese banco. En Ecuador ya no podemos imprimir billetes. Es mucho más sensible el sistema bancario. Por eso hay que tener mucho más cuidado con las reservas y por eso han incrementado las reservas. Hay que tener un buen manejo de lo que se llama la liquidez y las reservas en el Banco Central. Lo hemos tenido, por eso hemos aguantado tanto rumor irresponsable en abril con el rumor de feriado bancario, creo que fue, o que salíamos de la dolarización, ya tantos rumores que ni me acuerdo cuál fue. Nos bajaron 600 millones de los depósitos, lo sentimos, porque teníamos buenas reservas. Además tenemos más de 2 mil millones de dólares en el fondo de liquidez en el exterior. Entonces el país está muy bien protegido en ese sentido, pero el sistema dolarizado es muy sensible a esta clase de rumores, los irresponsables lo saben, no les interesa quebrar el país con tal de tumbar a Correa, paradójicamente en esto los aliados son los bancos, porque para tumbar a Correa y quebrar al gobierno tienen que quebrar a los bancos. Y se han hecho un muy buen manejo de las reservas, de estos rumores, etc. Entonces básicamente son las reservas en un sistema dolarizado, son los depósitos del sector público del Banco Central y ese encaje de los bancos privados en el central y sirven para resbaldar el sistema monetario. Ahora, ¿de dónde vienen esos depósitos? ¿De dónde viene el depósito de los bancos? ¿De dónde viene el depósito del sector público? Nuevamente la plata que entra al país, ya no entra a través del Banco Central, entra directamente a la economía. Por eso la cantidad de dinero en economía, una economía valorizada depende directamente, ya no a través del Banco Central, del resultado del sector externo. Entonces la caída de los ingresos petroleros, que van a ser cerca de 7 mil millones de dólares, en el primer trimestre perdimos más de 2 mil millones de dólares en ingresos petroleros, por supuesto que va a afectar el nivel de liquidez de la economía. Algunos quieren que enfrentemos tremendo problema, desplome de precios del petróleo, apreciación del dólar y que no pase nada. Por supuesto que va a pasar, pero lo que tenemos que hacer es mitigar, minimizar los costos y lo estamos haciendo muy bien, hasta el punto que todavía tenemos expectativas de crecer y crecer casi el doble de lo que va a crecer en promedio América Latina. Pero obviamente vamos a sufrir el impacto. Ah, es que no guardaron reserva, la gente no sabe de lo que habla. Porque, ah, y que el sector fiscal, el gasto público, si el problema no es fiscal, el problema es sobre todo externo, por la falta de ingresos de divisas que afecta directamente la liquidez circulante en economía y disminuye con eso la actividad económica. Entonces lo que entra en el Banco Central está directamente relacionado al dinero que hay en economía y esto a su vez a lo que entra en divisas en términos netos en economía, porque entran y salen, lo que entra en términos netos. Directamente el sistema dolarizado está vinculado al resultado también del sector externo. Y en eso hemos tenido problemas por el desplome del precio del petróleo y por el desplome del precio del petróleo y por la apreciación del dólar también, que ha hecho perder competitividad nuestras exportaciones, por eso tuvimos que poner la salvaguardia para que se abarataron las importaciones, teníamos que proteger producción nacional y nuestro sector externo. Sin embargo, pues usted lo ha dicho, el manejo de la liquidez ha sido muy bueno, el manejo de las reservas es muy bueno y todo es muy fuerte, el sistema bancario es muy fuerte, de hecho, aumentó utilidades e incluso tenemos un fondo de liquidez de más de 2 mil millones de dólares en el extranjero en caso de emergencia. Seguimos con el programa. No sé, profesor, si expliqué bien. ¿Dónde está el profesor Cortés? Carlos Cortés. A ver, ok. Nos está visitando. Muchas gracias. Seguimos, señoras y señores, ahora vamos a invitar a Charlie Pisa de Canal 1. Por favor, Charlie, haga la pregunta. Muchas gracias. Señor Presidente, autoridades, colegas, buenas tardes. Señor Presidente, solo saber en cuanto a cómo le fue al gobierno en cuanto a la reducción de la deuda con las compañías constructoras que tienen contratos con obras gubernamentales específicamente, ya que hubo un programa mediante la emisión de bonos con el Banco Central para la reducción o re-liquidación de estas deudas. Conversábamos con uno de los contratistas hace unas tres semanas y nos indicaba que a él le debían aproximadamente 4 millones de dólares hace dos años de un edificio que se reconstruyó en el centro de Guayaquil. Entonces, queremos saber cómo le fue al gobierno con este tipo de pagos. Le aseguro que eso no es cierto. Con todo respeto, no digo que usted está mintiendo, digo que ese contratista le ha dado información equivocada. No puede haber un retraso de dos años. Seguramente tuvo problemas, no hemos recibido la obra porque hubo fallas técnicas y dicen, no me han pagado. Es cierto que hay retrasos, pero dos, tres meses y hemos disminuido grandemente esos retrasos. Y se va la paradoja que por un lado le debíamos 4 millones a un contratista y por otro lado él debía 2 millones al SRI. Entonces, ¿para qué deberle 4 millones y él le subía 2 millones? Es neto que nos pague 2 millones. Pero esos cruces no se pueden hacer de acuerdo a la ley. Por eso se llegó a este mecanismo de darles estos, ¿cómo se llaman los títulos? ¿Cómo se llaman exactamente los títulos? ¿Se acuerda? CTE, pero eran certificados, ¿no? Entonces, se le da 4 millones de certificados y con eso se paga al SRI. Títulos de valor, te debes, que era lo lógico. Y así se cruzan cuentas, disminuye la deuda y bueno, vamos a ir pagando esos arrastres pues a medida que a medida pues que se genere ingreso venga el financiamiento programado. Hasta ahora, para el nivel de dificultades que hemos tenido, pues las cosas han ido bastante bien, el programa de financiamiento se ha cumplido casi el 100%, les insisto, a los municipios no nos hemos atrasado un solo día y le estamos dando las asignaciones como si el precio del petróleo fue a 79 millones de dólares. Asumimos todo el costo del desplome del precio del petróleo. Los municipios no han sentido ese desplome porque lo ha asumido el gobierno central para disminuir los efectos en la economía. O sea, es más fácil que el gobierno central busque financiamiento para lo que le falta de dinero a que un municipio esté buscando ese financiamiento porque no lo va a encontrar en el país. Tendrá que recorrer a mercados internacionales y es más difícil acceder a todo aquello. Entonces, el mecanismo ha estado funcionando. Era obvio y bueno, poco a poco nos pondremos al día cuando los tiempos son más difíciles. En verdad, lo que ha causado más problemas en este segundo trimestre fueron todas estas manifestaciones y los rumores, ¿no? Que en abril, insisto, produjeron 600 millones de reducción en depósitos. Pero todo eso lo hemos superado, las reservas se han manejado muy bien y bueno, estamos manejando bastante bien el sector fiscal, un poco de retraso, obviamente, ¿no? Frente a los problemas. Subió el precio del petróleo este segundo trimestre. Ha vuelto a bajar un poquito, pero no a los niveles del primer trimestre. Marzo llegó a 30 dólares, está en unos 45 dólares nuestro petróleo en estos momentos, llegó a estar a casi 60 y nos vamos poniendo poco a poco al día. Con esos pequeños atrasos, dos años de atraso, le aseguro que hay un problema diferente. Y quiero decirle que el mayor problema está en Petroamazonas. No es que se desplomaron los precios, porque él tenía que mantener las inversiones, los pozos operando, etcétera. Incluso trabajaba pérdidas. Hemos tenido que transferirlo. Normalmente, Petroamazonas, con sus excedentes, paga su propia inversión. Hemos tenido que transferir la plata a Petroamazonas. Entonces, por ahí es un retraso importante en Petroamazonas, el sector petrolero, por obvia razón, porque es el sector directamente impactado con la caída de los precios del petróleo. Hay una pregunta más. Vamos con Alfonso Reyes de Gama TV. Alfonso, por favor, la pregunta. Buenas tardes, señor presidente, demás autoridades presentes. Mi pregunta es sobre un tema muy positivo para el país. Además, probablemente, en el deporte es el único sector donde no existe oposición. Entonces, quería consultarles. ¿Quién le dijo que en el deporte es el único sector donde no existe oposición? Usted no sabe todas las peleas que hay en el deporte. Miren el daño que le hicieron a nuestros boxeadores por las peleas en la Federación de Boxeo. Tuvieron que desfilar con bandera blanca y tal vez nuestro mejor boxeador, Carlos Góngora, del Napo, no pudo participar en los Panamericanos. Hicieron un gran daño al país y a nuestros deportistas. Más los dirigentes que por su ambición, después de haber fracasado por su ambición, se quieren aferrar a un cargo. Cuidado, que sí existe oposición en el deporte. Precisamente en los Juegos Panamericanos. Para mala suerte en nosotros. en Toronto. Nuestro país obtuvo 31 medallas de las cuales 7 fueron de oro. En vista de aquello, señor presidente, quería consultarle cuáles, cree usted, que fueron las razones de este rendimiento, de este crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestros competidores en ese certamen. Sí, le corrijo, fueron 32 medallas. Ecuador quedó en el noveno puesto entre 41 países y 41 países que supongo fueron los que pudieron mandar deportistas porque con todo respeto países como Haití no están en la lista probablemente sus deportistas no lograron las marcas mínimas. Entonces, es el mejor puesto de la historia del Ecuador en Juegos Panamericanos. En Guadalajara quedamos en décimo, hemos ido mejorando poco a poco. ¿Qué se debe esto? Sinceramente a los programas del gobierno, a una mejor organización del sector deporte. Nosotros invertimos gran cantidad de dinero en deporte, probablemente mucho más que Cuba. Cuba quedó en cuarto lugar, solo atrás de Estados Unidos, Canadá, Brasil, países que los lleva 20 veces en población, Canadá solo 3 veces, pero además son procesos mucho más largos que los nuestros, pero gastan mucho menos dinero. Entonces acuérdense que aquí cada federación todavía sigue siendo derecho privado y nosotros tenemos que darle plata, no rendían cuentas a nadie, todo eso se realizó, se hizo una nueva ley de deportes, en el directorio de cada federación está un representante del Ministerio de Deportes, se ha podido coordinar, algunos hacen apología de las autonomías, no siempre, para todas las autonomías son buenas, no son un fin en sí mismo, aquí había que coordinar, tener políticas nacionales, hacer seguir esas políticas nacionales, lograr sinergias, entonces todo eso ha ido mejorando los resultados deportivos, sobre todo en cuanto a alto rendimiento y sobre todo desde el 2012 cuando establecimos el programa de alto rendimiento para nuestros deportistas, es decir, un pago a nuestros deportistas para que se entrenen sin preocuparse de qué tener que comer, crudamente hablando, antes nuestros deportistas entrena y anda a ver cómo te las arreglas, ahora nuestros deportistas de alto rendimiento reciben un pago del gobierno, pero pagos importantes, que pueden ir hasta 6, 7 salarios básicos, revísame eso, y parten de dos salarios básicos, me parece, entonces eso ha simplificado, ha ayudado mucho a nuestros deportistas, también tenemos los centros de alto rendimiento, tenemos muchas mejores instalaciones, muchos mejores equipamientos, y como dijo el Papa, yo creo que el mejor vino está por venir, o sea, estamos todavía sembrando, los frutos vendrán más adelante, mire la chica Caicedo, Marcela me parece que es campeona juvenil, mundial, entonces hay grandes promesas para el futuro del país, yo creo que en las Olimpiadas de Río de Janeiro nos va a ir muy bien, pero sobre todo estamos sembrando Colombia, ha tenido un éxito enorme, en los Panamericanos ha quedado en quinto lugar, por arriba de México que tiene más población de Argentina, pero su programa de alto rendimiento empezó hace 12 años, el nuestro empezó hace 3 años, entonces creo que lo mejor está por venir, pero ahí están las explicaciones de este éxito deportivo que ha tenido Ecuador, pero no crean que no hay oposición en el deporte, hay oposición, lamentablemente, en todos lados, aquí nos metemos en monasterio, también hay oposición. muy amable presidente, vamos a cerrar el programa de hoy con la pregunta de Luis Antonio Ruiz, viene por Tera Amazonas, ¿había Luis Antonio? Pero, ¿por qué dije? Creo que dije 41 países, son 31 países, ¿no? Novena entre 31 países. Luis Antonio. Buenas tardes, señor presidente, autoridades, compañeros. Señor presidente, para muchos miembros de la oposición quedaron más dudas que certezas en torno a las visitas que hicieron a las instalaciones de la SENAIN. Algunos pensaron que se iban a mostrar equipos de Luis Antonio Ruiz. No, no, diga para Tele Amazonas que hay algo más dudas que no hay certeza. No para algunos medios, no generaliza. No, estoy diciendo para algunos miembros de la oposición. Los miembros de la opinión pública de la oposición. Tampoco les quedaron más dudas que certezas. ¿Quiénes tienen más dudas que certezas? Esa es otra cosa. Esperaron ver las tomas de los reportajes en instrumentos de interceptación, de escucha. Y no quedaron satisfechos con las explicaciones que algunos técnicos del lugar decían de que hay que diferenciar entre seguridad del Estado y lo que es sigilio estratégico. Podríamos tener definiciones al respecto de esos conceptos, presidente. Perdón, ¿cuál era tu nombre? Luis Antonio. Luis Antonio. Las cosas han quedado extremadamente claras, pero no hay más ciego que el que no quiere ver, más sordo que el que no quiere escuchar y más necio que el que no quiere entender. Porque esa es nuestra oposición. Entonces, siempre se dirán, es politiquería con su eficacia. ¿En qué lugar del mundo un Estado lleva a su prensa a visitar, pues, los servicios de inteligencia? ¿Vaya a hacer eso en Estados Unidos? ¿Vaya a hacer eso en Europa? ¿Vaya a hacerlo en Colombia? ¿Vaya a hacerlo en Colombia? ¿Va a ver qué le dicen? Y aquí, tres o cuatro politiqueros fueron a tocar la puerta con medios de comunicación para que no se preocupen, visiten lo que quieran. Por favor, un poquito de seriedad, pues, estas son cosas sensibles, son cosas de seguridad del Estado, de los ciudadanos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que les mostremos la lista de los agentes que actúan de civiles contra el clima inorganizado? O sea, son absurdos, perdóname, Luis Antonio. Entonces, no tenemos nada que ocultar, pero obviamente hay cosas que tienen que guardarse en sigilo. ¿Ya? Entonces, se han dado las explicaciones del caso. ¿Cómo se transversan las cosas? ¿Cómo están manipulando, sobre todo, a los jóvenes? Haciendo creer que ahora hay los problemas, que antes, todo tiempo pasado fue mejor. Recuerden ustedes que la CENAIN se crea con la nueva seguridad, ley de seguridad del Estado, reemplazando a la ley de seguridad nacional de la época de la dictadura y con el concepto de la guerra fría. Es decir, no para defender a nuestros países de crimen organizado, etcétera, sino para defendernos del comunismo, asociada a esos servicios de inteligencia con el plan Cóndor. Pero es vido olvidar, compañero, cuando yo llegué al gobierno, los miembros, los directores de inteligencia del ejército, de la UES, de la unidad especializada de la policía, UES, algo así se llamaba, Mayor Silva, lo ponía la embajada. No había presupuesto para esas unidades porque se llamaba directamente la embajada, las camionetas, las computadoras, se llamaba la embajada. Eso era el país que encontramos. No lo sabíamos porque uno no es experto, nunca ha estado en esas cosas. ¿Cuándo nos dimos cuenta de todo esto? Cuando nos bombardean pues en angostura y que no supimos nada y había graves indicios que nuestros servicios de inteligencia sí sabían de esto. Y no sólo que no impidieron la agresión a nuestro territorio, sino que pasaron información al agresor. Y ahí empezamos a reestructurar todo. Y de ahí viene la SENAI. Ahora resulta que la SENAI es lo malo. Y la mala fe en cierta prensa porque, o sea, esto es mala fe, ¿no? Ustedes, las cosas tienen que transmitir la realidad. SENAI se construye, se consolida en todo servicio de inteligencia, se pone un mando civil, se ponen controles cruzados, Contraloría, Fiscalía, Asamblea Nacional y se aprovecha una de las tantas mansiones de los banqueros corruptos, como hemos aprovechado la de Peña Fiel para desarrollo ganadero, como hemos aprovechado la de Lández para el Parque Huápulo, se aprovecha la opulenta mansión de los Isaías donde tenían como 12 carros de colección, no sé si se acuerdan, y tenían, no sé cuántas hectáreas eran, pero piscinas, jardines y la casa, dos bloques de casa básicamente. Entonces, y ahí, eso se paga, se cruzan cuentas, se le paga la UGD para que pague a los acreedores de Filambanco, matamos dos padres de un solo tiro, se paga a los acreedores de Filambanco y eso sirve para el servicio público para Senaín, y ahí se hace Senaín, y donde es la cocina, era la cocina, ahora es la oficina del director de Senaín, y donde eran los dormitorios están las diferentes unidades, y miren lo que publica el universo en primera página, esto es Senaín para ellos, una piscina cubierta. Si ustedes ven eso y dicen, chuta, estos manes, qué lujo, mantuvieron las piscinas y si están viviendo la vida bella, porque hay hasta unas sillas al fondo, estas piscinas cubiertas ya existían, y se las ha aprovechado como comedores y salas de capacitación, y lo que no dicen es que metan la mano ahí, y agua helada, porque jamás se han habilitado esas piscinas, pero obviamente se cuida de que el agua se renueve, etcétera, por higiene, pero no hemos invertido 20 centavos en calefones ni mucho menos, nadie usa esa piscina, pero si ustedes ven esto, esto es Senaín pues para el universo, miren la primera página, es una gran piscina de lujo con un techado y con un comedor al final, qué impresión da esto, entonces que somos unos sinvergüenzas que nos cogimos la mansión de los Isahías para que ahora la disfrute la burocracia, estas piscinas no se usan, no tienen agua caliente, y se las mantiene pues obviamente limpias por alimentar el sentido de higiene, y es más caro pues taparlas, etcétera, ya existían, ya estaban ahí, pero nadie las usa, pero esta es la foto que saca el universo, mala fe, compañero, pero no, yo soy el que estoy atentando a libertad de prensa, ellos tienen derecho a engañar a la gente, en todo caso le insisto, no tenemos nada que ocultar, pero es obvio pues, por favor, que en los sistemas de inteligencia de los países no le podemos dar la lista por dar alfabético a los agentes, etcétera, no podemos enseñar todos los equipos, no tenemos nada que ocultar, pero hay cosas que por seguridad nacional se tienen que mantener en sigilo, sí les he dicho, también cuando llegué al gobierno, pero ahí sí, antes del ataque de Angostura, me enseñaron todo un nuevo sistema de interceptación, de llamadas, de computadores, etcétera, que se llamaba Plan Libertador, nosotros para hacer eso, cuando había un secuestro, cuando había un operativo contra drogas, teníamos que pedir equipos a Colombia, porque Colombia tiene esto hace años, aquí es que se sataniza todo, aquí es la lógica, por eso esa gente, la mala fe, o sea, si le damos pistola a los policías son asesinos porque tienen pistola, no, pues hay que ver cómo se utilizan las pistolas, entonces si hay sistemas de interceptación, etcétera, y es que están espiando a los ciudadanos, hay que ver cómo se utilizan esas cosas, tenemos que prestar a Colombia, cuando yo llegué estaba casi listo, un sistema de vanguardia, de última tecnología para todo esto, para el crimen organizado, lavado de dinero, secuestro, etcétera, aparatos sofisticados, lo fui a ver, estaban en una casa, estaban ya, la computadora, software, todo eso, pero todo era financiado por Estados Unidos, y se guardaban, como se llamaba, en los códigos fuentes, les podían acceder a nuestro dato cuando les diera la gana, nos ponían como condición ellos nombrar al director, se llamaba el plan libertador, y dijimos, no señor, me demoré cinco años, y recién en el 2012, pudimos tener nuestros propios equipos que le llamamos plan soberanía, y ahí está la fiscalía permanentemente en estricto apego a la ley para autorizar cualquier operación en beneficio del pueblo ecuatoriano, que esos opositores sigan con su mala fe, tal vez creen que seguimos en el gobierno de Férez Cordero, no, aquí estamos en el gobierno de la revolución ciudadana, manos limpias para servicios de nuestra gente. Señor presidente, señores ministros, queremos agradecerle, el programa lo concluimos, si tiene algún dato, dice una señor presidente. Ah, perdón, te la gané, es que me corrigió, corrijo, si fueron 41 países, 31 han obtenido medallas, pero yo estaba casi seguro de eso, por eso te pregunté dos veces, si participaron 41 países, entonces es lo correcto, nueve entre 41 países, novenos entre 41 países. Por si acaso, en el plan de alto rendimiento, la ayuda de los deportistas va desde un salario básico unificado, 352 dólares mensuales, hasta siete salarios básicos unificados, 2.478 dólares mensuales, ¿no? Ninguna otra pregunta. Nos vamos ya, señor presidente. Otra pequeña acotación, perdón. Para que vean, es que basta abrir la prensa día a día para ver todas las imprecisiones. Trámites ahogan negocios, diario o la hora. El papeleo sigue siendo un problema para las empresas en el país según los gremios. Un nuevo acuerdo emitido por el Ministerio de Trabajo delimita los tiempos y las condiciones que deberán cumplir las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores en relación a su reglamento de higiene y seguridad del trabajo. Para Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito, el acuerdo ministerial implica un nuevo trámite, sobre todo para los pequeños empresarios. Ignorancia, mala fe de este señor y por supuesto diario la hora, porque este es un trámite que siempre ha existido. Son normas internacionales, los reglamentos de higiene y seguridad industrial. Y lo que se ha hecho es computarizarlo. Antes demoraba unos 8 meses cumplir todos los requisitos, ahora demora 40 minutos al frente de una computadora. Pero acuerda estos señores, y este dirigente de la Cámara de Comercio de Quito, se ha creado un nuevo trámite engorroso. Así se le mienta al pueblo ecuatoriano, compañero. Un fuerte abrazo. Cuidado. Muy amable, señor presidente. Hasta la próxima. Una muy buena tarde a todos.